Si visitan a un hospital y sienten que ya conocen el protocolo, es porque nuestra serie favorita tiene la edad de una adolescente. Han pasado 14 años de Grey's Anatomy, por lo que no sería raro si ven a la doctora Meredith Grey's o a Alex Carep como su familia, 14 años de drama, romance, comedia, suspenso y acción, y los fanáticos aún no nos conformamos con 16 temporadas. Pero además, seguramente en este cuarto de siglo, cada uno de los seguidores de la serie, hemos crecido y atravesado por un sinfín de adversidades, es por eso que quisimos inyectarle un poco de nostalgia a este aniversario, y presentarte como el que han cambiado los personajes del reparto original. Durante todo este tiempo, hemos visto desfilar una serie de actores, y actrices que no terminan de convencer en su papel, o de plano tuvieron que renunciar a la serie de Sonda Rimes por otros compromisos, aunque a Ellen Pompeo, la tenemos segura al menos por esta temporada, recibió un cheque por 20 millones de dólares, que la convierten en coproductora de la serie. Pero solo quedan cuatro integrantes que han estado consecutivamente desde la temporada 1 y que al menos, hemos logrado que sobrevivan, hablando literalmente, Katherine Heigl nuestra dulce y tierna y C. Stevens, una de las primeras en abandonar el barco. No sin antes ganarnos con el romance que tuvo con el paciente Danny Duque, pero guardarle rencor, después de que abandonó a Alex Carep tras enterarse que sufría de cáncer con metástasis en el hígado, con un cutis de envidia, sigue conservándose prácticamente igualita. Su última colaboración fue en Locos por las Nueces 2 en 2017, para prestar su voz al personaje de Andy R., Knight nuestro querido George O'Malley, el eterno enamorado secreto de Meredith. El primer universitario de su familia. Siempre buscando las cosas positivas o mágicas. ¿Recuerdan el inigdente de la paloma? Sin lugar a dudas, se convirtió en uno de los personajes favoritos de la serie, que a 14 años de Grey's Anatomy, lo seguimos extrañando. George, muere atropellado por tratar de salvar una viejita en la sexta temporada y desde entonces, a Rimes se le ha hecho costumbre, concluir las temporadas con una tragedia. A Knight lo vimos en la película Genios Picasso 2018, en su papel como Max Jacob Sarah Unterbach la enfermera Olivia Harper, tuvo un papel secundario durante la primera temporada de Grey's, vive un triángulo amoroso con Alex Carep, para después contagiar a O'Malley de Siglis. Luego vuelve a tener un amorío con Alex, mientras que este comienza a salir con Izzy. La salida de Harper, fue repentina. Aunque regresó de forma intermitente. La temporada 14, al parecer, no terminó de convencer. De hecho, desde el episodio 21 de la temporada 14, no hemos vuelto a ver en pantalla a Unterbach, Isaiah Washington el enérgico Dr. Preston Burke, a quien muy poco recuerdan con cariño después de haber dejado plantada a Cristina en el altar. Burke, fue despedido del Seattle Hospital por insultar con palabras homofóbicas a O'Malley. Actualmente el actor es todo un cazador de zombies en Dead Trigger, dirigida por Mike Caffey Scott Windauser. Sandra o Cristina se dio a conocer rápidamente como una de las cirujanas más talentosos y dedicados del hospital. Finalmente, después de la decepción de Burke, se convirtió en becaria de cardio y se casó con Owen Hahn, pero se divorciaron debido a que ella no podía tener una familia tras perder al hijo de Preston. La mejor amiga de Meredith, ambos se apoyaba en tiempos de crisis, y siempre se resolvía con un buen baile. Finalmente, Sarah abandona Seattle para convertirse en la jefa de un hospital en Zurich, aunque el motivo principal de la salida de O, fue su papel protagónico en la exitosa serie Killing Eve de Patrick Dempsey a 14 años de Grey's Anatomy, no podemos olvidar el romance entre el doctor. Seppard y Meredith que comenzó en el capítulo 1 de la temporada 1. Todos vivimos el drama. El talentoso neurocirujano, omitió que estaba casado, luego se enojan, luego se contentan, al parecer tenían una relación algo tóxica, pero cuando finalmente iban a ser felices por siempre, Derek fallece a consecuencia de un accidente aéreo, que casi acaba con todo el elenco de Grey's Anatomy. Los que permanecen, Ellen Pompeo, Meredith Grey, Justin Chambers, Alex Carey, James Pickens, Junior Richard Bevers, Sandra Wills.